A ver, ¿quién tenemos aquí? Con su lengua de popote puede beber la cerveza. Él es... ¡Tecateman! ¡Allá voy! Vamos, Tecateman. ¿Tú puedes? ¡Caita Tommy! ¡Caita Tommy con la lengua! ¡Él es Tecateman! Unas palabras, Tecateman. ¿Cómo ha sido tu última lucha? Muy mal, hermano. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Ese pinche paqueado no es de verga. ¿Te rompió la madre o tú se la rompiste? No, ya se la rompía. No, qué pinche Tecateman. Es la neta. A este güey no le hacen las crudas. ¡Fuma por el culo! ¡Bebe con la lengua! ¡Tecateman! Él se cogerá a tu hermano. ¡Tecateman!